Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Esta noche es la gran final de Marashley. Ahora, dos minutitos, lograrán Mahori y su guardaespaldas ser felices a pesar de todo lo que han vivido. No puedes dejar de ver este último capítulo que va ahora. Tu novela favorita, mira esto. Esta noche. Marashley llega a su gran final. Prepárate para dos horas de pura intensidad. Marashley, gran final. Esta noche a las 8 por Telemundo. Y ahora le tengo que decir quién es el que pasa o la que pasa la próxima ronda por 10 mil dólares en el Open Talent Show gracias a Casino Metro. Señoras y señores, primero que todo, quiero que el público le dé un fuerte aplauso a los tres participantes que lo hicieron brutal. Pero, como saben, es una competencia y en telemundopr.com el público vota. El que pasa lo que pasa lo que pasa lo que pasa lo es Henry James el Triste. Henry pasa la próxima ronda. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. no contamina y se recalga de cualquier enchufe consigue la hora tocando pr.com 251 31 31 sigue la tu planta pr punto con la consigue mira para regalarla para tus nenes para ti mismo yo la tengo está espectacular mira yo tengo la llave en la llave de la llave esta llave yo la voy a echar ahora en la tómbola y entonces iban a dar vuelta si la participante que viene coge la llave que se lleva la escura natalia de dónde viene natalia de trujillo alto natalia eso llega a trujillo alto dale coge la llave ahí viene natalia vamos vamos ay dios mío natalia mira si la llave gira es tuya a la una a las dos y a las tres no no pudo ser venga la próxima participante su nombre es shay mali shay mali de dónde viene de caimito de caimito shay mali coge la llave vámonos ahí está la llave ahí está ahí está ahí está si mali se va para caimito de maria ay 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 ven para acá vamos para caimito se va a la una se va se va a las dos mali esto corre corre como 25 30 millas y ala no gracias que mali pasa por ahí no pudo ser mis amigos yo los veo el miércoles puerto rico gana el programa del pueblo y hoy comenzamos mira el verano muchachos bailando bueno lo queremos mucho maras y lo próximo el final Buenas noches Viene mucho A ver Stephanie